Yo obviamente inicié la universidad en pandemia, igual que muchos de ustedes que tal vez están presentes acá en esta sesión, yo inicié en el 2022 y recuerdo que estaba en primer ciclo donde llevas lo básico, matemática, danza, cursos que no tienen mucho que ver con la carrera. Y obviamente después de eso vienen las vacaciones largas, que es enero, febrero, marzo, casi todo marzo. Entonces ahí en mi aburrimiento del encierro me di cuenta que por los grupos mandaban algunos flyers, algunas ponencias de lo que ahora conozco que es Sosemur, pero en su momento no tenía ni idea qué era. Y Sosemur es la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Ricardo Palma de nuestra universidad. Entonces yo recuerdo mucho que habían enviado un mensaje de ahora o nunca únete al TAMI, que fue en el año 2022. El TAMI es el taller de metodología, el taller aplicativo de metodología e investigación, en donde te dan la oportunidad, porque así decidí verlo yo, en donde te dan un asesor, un equipo y es en época de vacaciones. Entonces ahí tienes tiempo, tienes equipo, tienes mentoría. Tres puntos débiles que ustedes me han señalado. Entonces yo recuerdo que mi asesor fue el doctor Pichardo, que actualmente es uno de los asesores de Sosemur como tal. Y yo he entrado a todas las sesiones porque al final del TAMI siempre hay un examen en donde demuestras que has entendido lo básico de lo que es metodología e investigación. Entonces, en base a ello, yo con mi grupo congenié y tuve la oportunidad de poder publicar en el mismo año, en el 2022, un reporte de casos. Y como mi grupo congenió muy bien, logré un trabajo muy bueno con mi asesor, que era el doctor Pichardo, logramos volver a publicar. Ahora, hay un punto importante que a mí me gustaría hacer hincapié en esta ponencia, que es que muchas veces nos dicen, o se dicen, ¿no?, que a veces mi asesor no me responde. O tal vez, este, no entiendo esto, no puedo hacerlo. Pero, como ya les comenté, yo inicié recién saliendo del primer ciclo. Ni siquiera llevaba a TMI, que es el taller de metodología e investigación que brinda la universidad. No sabía ni siquiera que era un paper, no sabía que era un reporte de casos, pero me lancé a aprender. Porque eso es el hacer una investigación. Más que todo es estar a la par con tu asesor, si no te responde, volver a escribir. Porque, así como nosotros no tenemos tiempo en el ciclo académico, ellos, con mucha mayor razón, por la carga laboral, por diferentes factores, y nuevas responsabilidades que tienen, muchas veces el mensaje puede perderse, y no significa que no haya interés en elaborar el proyecto en sí. Entonces, esto lo digo porque, muy aparte de lo que me han indicado acá en el chat, suele ser como esos pensamientos y también conversando con los chicos que más escucho. Entonces, sí los invito a que eso no sea una limitante para ustedes, para que puedan iniciar con lo que es la investigación. Entonces, esto es para invitarlos también. Justo así como en el 2022 hubo, cada año, de forma anual, se realiza el famoso TAMI a nivel de SOSEMUR. Es lo típico fijo que va a haber cada año, de parte del Comité Permanente Científico, y bueno, últimamente, en estos dos años, se ha implementado el Comité Permanente de Publicación Científica, porque son comités hermanos como tal. Entonces, por ejemplo, este año, estos fueron los ponentes de las diversas sesiones que hubo en el TAMI, esos fueron los asesores, porque hubo cuatro grupos, y bueno, este, cada grupo ha estado trabajando un protocolo. Por ejemplo, con el doctor Milton, ahorita están trabajando un protocolo de Oropitch, me parece. Entonces, invitarlos a que ustedes también tomen estas oportunidades que por parte de nuestra sociedad les brindamos a ustedes. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué me brindó la investigación? ¿Y qué también les puede brindar a ustedes? Porque en realidad, esas oportunidades están para todos. Acá tenemos la capacitación e interacción con nuevas personas. Bueno, como ya les comenté, este año, estamos trabajando de la mano con mi persona, con vicepresidencia, que es Yair, con los comités científicos, que es Ailín, con Antoinette. Hemos hecho mucho hincapié en lo que es investigación, porque sabemos que no es que haya falta de interés, sino tal vez esas estrategias, esas herramientas para que ustedes puedan elaborar estos protocolos. Por ejemplo, acá, en esta primera imagen, tenemos lo que es una charla, una ponencia que se dio de manera presencial en la universidad respecto al Congreso Panamericano TACNA 2024, que ya está próximo, inicia el 7 de agosto. Son oportunidades que brinda SOSIMEP, que es a quien estamos afiliados, para poder demostrar estos proyectos, estos trabajos de investigación, reporte de casos, visuals, abstract, que van a corresponder a una ponencia futura, para que lo puedan conocer. Y, bueno, por parte de SOSIMEP, nos visitaron en la universidad para invitarnos, para brindarnos información. Muy aparte, estos congresos no solamente nos permiten presentar nuestros protocolos, proyectos, entre otros, sino que también brindan ponencias, talleres. No solamente tenemos el Congreso, también tenemos la Jornada Científica Regional, que ya se llevó a cabo este año en la ciudad de Huancayo. Por ejemplo, en esta otra imagen, que estamos en el Salón SOSIMEP, que está en el cuarto piso de la facultad, bueno, tuvimos el agrado de recibir a lo que son SIEMUXUR, a Vicepresidencia de SOSIMEP, y también a Consejería Regional Centro de SOSIMEP, en donde nos brindaron un taller de lo que es una lluvia de ideas de investigación. Por ejemplo, acá el taller consistió en formar grupos, en donde cada grupo presentó una idea de investigación. Hicimos la pregunta pico, y bueno, ahí surgieron ideas, surgieron grupos, y esa es la idea, ¿no? El brindarles esas herramientas para que ustedes puedan darse una idea. Y no es necesario tener experiencia para poder unirse. En realidad, las convocatorias son abiertas para que todos ustedes se puedan unir. En la siguiente imagen, por ejemplo, estamos en la casa del Dr. Mejía, que es uno de nuestros miembros fundadores de nuestra SOSIMUR, que ahí estábamos llevando a cabo el GIS. El GIS es un campamento de investigación prácticamente. Este año tuvimos el agrado de volver a presentar un GIS, en donde fueron dos días, que desde la mañana hasta la tarde, se habló de cada parte de cómo realizaron un protocolo de investigación. Fue un grupo de 12 chicos, si mal no me equivoco, en donde, bueno, junto con el doctor pudieron discutir, y tener esa relación de profesor-estudiante, preguntas y respuestas con total confianza en un ambiente en donde se puedan sentir tranquilos de equivocarse, de preguntar. Entonces, en base a ello se formaron grupos para poder realizar protocolos. Ahora, el siguiente punto que también brinda en sí nuestra sociedad en lo que es el enfoque de investigación es la participación en jornadas y congresos científicos, como lo mencioné. Y acá les puse mi ejemplo. Yo ya les comenté cómo yo aprendí como mi ABC de cómo realizar un protocolo. Sin embargo, me queda mucho por aprender. Pero, bueno, mi sociedad me brindó las herramientas iniciales para ello. Y no solamente es el hecho de tomar las oportunidades de mi sociedad, sino también las oportunidades que me brinda la universidad como tal. Y también los docentes. Porque hay que recordar que todos nuestros docentes son médicos, en el caso de nuestra facultad, y que también realizan protocolos, trabajos y artículos para publicar. Entonces, yo rotaba en el hospital 2 de mayo. Ahí estaba con el doctor Gino Patrón, que también es asesor de nuestra sociedad de este año. Y decidimos elaborar lo que es un protocolo de investigación en lo que es falla cardíaca. Entonces, iniciamos con esto en el mes de enero. Y para febrero habíamos postulado una jornada científica regional junto a mi grupo de amigas. Entonces, muy aparte de lo que me brindó mi sociedad, de mis conocimientos en investigación, también me dio la oportunidad de tener esta experiencia nueva con mis amigas, poder disfrutar lo que es una jornada. Porque el participar en una jornada no solamente es redactar tu protocolo, sino también las reuniones que se dan para elaborar ese protocolo, el compartir ideas, el hacer las búsquedas bibliográficas, el poder empaparte en el tema, porque al ser falla cardíaca, claramente investigué más sobre el tema, me desplayé más. También lo que es el mismo viaje a Buencayo con mis amigas, el poder asistir a los talleres, a las ponencias. Y bueno, en nuestro caso, nosotras ocupamos el segundo puesto en lo que es protocolos de investigación en la jornada científica de este año. Entonces, también compartir esa alegría de haberlo logrado. Entonces, esas son algunas de las oportunidades que brinda la investigación en sí a ustedes como estudiantes. Y bueno, acá este siguiente punto que es la investigación en pregrado, lo que es rompiendo las barreras. En sí, hay algunas barreras que ustedes me las mencionaron, como lo es la falta de tiempo, el esfuerzo, la falta de mentoría, entre otras cosas. Pero, haciendo una búsqueda bibliográfica, hay algunas perspectivas de por qué algunos estudiantes no realizan lo que es una investigación y publicación científica desde el pregrado. Y es, en primer lugar, lo que es la falta de tiempo, el dinero y el esfuerzo. Como ya les mencioné, en sí, siempre hay un espacio. Por ejemplo, la alternativa que nos brinda el TAMI. El dinero, realmente yo hasta ahora, en todos los protocolos que he hecho, no he gastado nada. Y el esfuerzo, en realidad, es cuestión de organizarse. Porque con que le dediques un par de horas concentrado en tu investigación es suficiente para ir avanzando poco a poco, sobre todo si tienes un buen equipo. Y lo que es, en realidad, una investigación en pregrado, en primer lugar, nos permite la construcción humana. Y esto es justamente lo que mencionaron en el chat, que es el avance y la innovación en diferentes campos, no solamente en lo que es ciencias de la salud, sino en otros. Porque, mediante esta información, vamos a poder aportar en sí a lo que es la sociedad, ya sea en tendencias de enfermedades. Por ejemplo, en el caso de leishmaniasis, tenemos una leishmaniasis cutánea que sabemos que va a dar en Perú, pero la visceral sabemos que es más frecuente en Brasil. Pero, ¿cómo sabemos eso? Y es mediante las publicaciones científicas y toda esa información que han recolectado diferentes investigadores y han decidido compartirla. Luego tenemos los factores de riesgo, también que compartan los resultados de los tratamientos, intervenciones en enfermedades de salud pública, entre otros aspectos que se puedan compartir. Y, por ejemplo, la investigación en realidad es importante. Por ejemplo, hace poco que tuvimos la pandemia COVID-19, ¿cómo hubiéramos sabido o empapado de lo que es las vacunas? Y es mediante estos estudios que se iban realizando y se iban publicando. Y ahora, también con estas investigaciones, vamos a encontrar soluciones a lo que son los problemas. Y esto también va a permitir cerrar las brechas de conocimiento y también poder enfocar de otra manera el manejo de la atención médica, por ejemplo. Y esto lo vemos también en las guías que a cada rato se están actualizando. Y en sí, estas investigaciones que se dan también van de acuerdo a lo que son las preocupaciones sanitarias. Y, por ejemplo, acá en Perú, tenemos algunas temáticas de investigación de acuerdo a lo que es prioritario en nuestra realidad nacional. Luego, tenemos la mejora de la diversidad laboral. Y esto es porque va a contribuir al desarrollo profesional de los docentes. Y también va a fortalecer los resultados educativos. Y esto es porque va a facilitar lo que es en sí la toma de decisiones basado en evidencia. Y esto es muy común, por ejemplo, a quien no le han pedido una exposición y se ha metido a PadMed, se ha metido a Scopus, a UpToDate, a buscar información actualizada para poder presentar una exposición. Entonces, eso es lo que es la medicina basada en evidencia. Luego, también va a promover lo que es la inclusión y también lo que es la equidad educativa en sí. Y bien, acá tenemos lo que es experiencias en investigación para promover una cultura de ciencia. ¿Y por qué el título de experiencia en investigación? Y esto va a ser porque acá, más que todo, se resalta la participación de los estudiantes en lo que es la práctica científica como tal. Y ahora, ¿cómo se puede hacer que un estudiante participe? Y esto es con la planificación de la investigación, que participe en el análisis de los datos. Y esto en sí va a ser para promocionar lo que es una cultura de investigación científica como tal. Y acá hay un cuadro, un diagrama, que me llamó bastante la atención porque, en primer lugar, se mencionaba quiénes me ayudan en este proceso de involucrarme en esta cultura de investigación. Y principalmente son los docentes académicos, los asesores, los mentores que ustedes mencionan. Y estas personas me van a ayudar a mí como estudiante a poder desarrollar una perspectiva de investigación en base a lo que yo pueda tener como expectativas o creencias y de acuerdo a la búsqueda bibliográfica que yo realice como tal. Entonces, acá hay tres puntos. Podemos tener un caso teórico, encuentro una área problemática, encuentro hechos y datos. Yo, como estudiante, veo uno de esos tres y me voy a plantear un problema. Cuando yo tenga este aprendimiento de problema, voy a realizar una revisión bibliográfica. De una vez que yo haga esta revisión bibliográfica, ¿por qué es importante esta revisión como tal? Es porque una publicación científica, una investigación científica, tiene como principal objetivo dar un punto de vista nuevo, dar algo nuevo. Entonces, si yo voy a publicar algo que ya se ha trabajado antes, es un tema muy concurrente, entonces, ¿cuál es el aporte de ello? Entonces, por eso tengo que realizar una buena búsqueda bibliográfica. Luego voy a entablar lo que son las hipótesis. Por ejemplo, yo hago un estudio en un pueblo y quiero ver si la anemia está relacionada con el mal desempeño de los estudiantes, un bajo desempeño de los niños. Entonces, esa es mi hipótesis, que probablemente esos niños que tengan un mal desempeño tienen anemia porque la anemia produce el cansancio, por ejemplo. Entonces, esa sería mi hipótesis, pero también tengo que hacer mi hipótesis cero, por ejemplo, en donde niego que la anemia está relacionada con lo que es el mal desempeño. Entonces, ahí se va a basar mi estudio y vuelvo a hacer una revisión bibliográfica para obtener datos, hechos, que avalen lo que yo estoy planteando. Luego voy a realizar una técnica de análisis de datos y luego voy a analizar esos datos que yo pueda obtener. Con ese análisis voy a realizar una discusión, una conclusión y puedo aprobar o rechazar la hipótesis que yo he establecido. Entonces, en base a esas ideas que pueda tener, en base a esa búsqueda que vaya a establecer y en base a esa discusión y conclusión que voy a llegar en mi investigación es donde yo voy a realizar mi aporte como tal. Y bueno, luego tenemos lo que es la relación estudiante-asesor. ¿Por qué es importante esta relación estudiante-asesor? Y este cuadro lo saqué en sí de un artículo que señalaba que en primer lugar el asesor o el mentor va a brindar esas ideas, te va a ayudar a formular la pregunta de investigación, te va a ayudar a lo que es establecer esa hipótesis desde su punto de vista profesional. Porque muchas veces nosotros como estudiantes tenemos muchas expectativas, pero siempre tenemos que evaluar de una manera más racional lo que vamos a investigar. También nos van a aportar con ideas cómo poder dirigir esta investigación hacia un camino innovador, por así decirlo, a poder distinguir esas ideas para evaluar la evidencia, para analizar los datos, para ver que las conclusiones sean las adecuadas, entre otros puntos, porque en una investigación no solamente es elaborarla, publicarla, sino también ver cuál es la calidad de publicación que tú vas a dar. Y por último, lo que es el hacer las conclusiones, qué es lo que aporta mi investigación en la sociedad, por así decirlo, cuál es mi aporte nuevo, y bueno, ahora sí, después de haber hablado de esto, me gustaría, no lo vamos a hacer por mente y lo vamos a hacer por chat nomás, porque ahora ustedes consideran que es importante investigar y publicar. Gracias. Bien, acá tenemos que brinda más oportunidades a estudiantes de medicina para el avance científico, motivar futuras investigaciones. En realidad sí, eso de futuras investigaciones es muy cierto porque recuerdan que cuando uno hace búsquedas filográficas son de los últimos cinco años entonces pasado ello no es que quede inválido la publicación pero sí puedes actualizar con nuevos datos, compararlo por ejemplo promover el desarrollo de nuestras nuevas estrategias de salud innovación en otros campos para el avance y divulgación de conocimiento científico permite mejorar el conocimiento sobre algún campo ayudar a dar pasos a nuevas investigaciones para poder compartir los conocimientos y hallazgos encontrados para evitar el error en la práctica médica y eso es muy cierto de hecho cuando se discute un caso clínico, un caso en algún hospital de hecho todo es medicina basada en evidencia entonces realmente la investigación científica tiene un peso muy importante en lo que es la medicina en general investigar es importante para encontrar nuevos conocimientos y publicar y para difundir nuevos conocimientos sí y muy aparte de publicar, de aumentar el conocimiento acá hay una parte en donde mencionan que brindan más oportunidades a los estudiantes de medicina y esto es verdad porque el publicar, el llevar cursos desde el pregrado te permite enriquecer y enriquecer tu currículum vital entonces también no solamente es como un bien común sino también un bien por uno mismo porque nos enriquece al final de cabo y bien ahora vamos a la última parte que se menciona participación de sociedades científicas dentro de la investigación en pregrado en este caso voy a presentar a nuestra sociedad que es la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Ricardo Palma, SOSEMUR y acá hay una serie de investigaciones que, bueno, artículos publicados en base del papel de estas SOSEMS en lo que es los estudiantes de medicina y acá señala mucho que permite los primeros pasos en producción científica y también permite esa relación que justo les comentaba de estudiante-sesor así como también de estudiante-estudiante y esto es porque uno de los principales pilares de toda SUCEM va a ser redes de colaboración y si hablamos principalmente de investigación va a ser el incremento de la producción científica ¿no? y este para que se lleve a cabo este aumento de la producción eso también se va a basar en lo que es un suplemento y ese suplemento se va a dar mediante la realización de cursos extracurriculares y acá les voy a presentar algunos cursos, ponencias que se han realizado de manera a manera interna de nuestra sociedad que está abierta a público en general si acá alguien es externo a SUCEMUR también está invitado a estas ponencias en primer lugar tenemos el TAMI que se llevó a cabo este año así como todos los años así que si están animados por favor espérense al TAMI del 2025 luego hemos tenido algunas charlas de consentimiento informado en la investigación acá tuvimos el agrado de tener un docente de nuestra universidad quien brindó esta ponencia luego también tocamos algunos otros temas por ejemplo la inteligencia artificial en lo que es investigaciones científicas también tenemos estrategias para publicación y fusión de investigaciones cómo potenciar tu C.V. en lo que es investigación también hablamos temas de plagio y también damos alternativas algunos lineamientos en donde podrían investigar porque en una sociedad hay tres pilares está el pilar de investigación el pilar de salud pública y el pilar de educación médica que es un pilar que realmente tiene que ser más potenciado porque acá se puede hablar temas de curriculares metodologías de enseñanza y aprendizajes evaluar el desempeño el tema de una educación continua del médico y bueno salud pública es un tema muy extenso en donde se puede investigar entonces el principal objetivo de cada sociedad es poder articular estos tres pilares para que funcionen y eso es lo que en SUSEMU se está trabajando en donde la investigación se dirige a atención primaria de la salud en donde la investigación se dirige a educación médica y para ello los invito también a unirse a nuestros grupos para que puedan seguir participando en nuestras actividades y en caso ya están muy interesados en estos temas y bueno acá justo cité un trabajo de investigación que se publicó en donde se realizó un estudio en una SUSEM que la población fue de 50 estudiantes y 44% pertenecía a una sociedad como tal entonces lo que más llamó la atención dentro de esta publicación fue de que muchos de los estudiantes al igual que ustedes consideraban que era importante investigar para formar una cultura de investigación sin embargo su principal obstáculo era la mentoría entonces acá hay algunas cifras que también llaman la atención como por ejemplo de este de estos 50 alumnos el 38% por lo menos tenía un protocolo de investigación un proyecto de investigación sin embargo solo el 20% de esos 38 habían publicado entonces ahí se dio como una discusión de que si bien es cierto el estudiante sabía que era importante el investigar y publicar pero carecían de herramientas y es por ello que ahí surgió otra otra tabla en donde más que todo evaluaban la participación de los estudiantes en los diferentes cursos que podía brindar su SEM y también que a este 20% de estudiantes qué es lo que les motivó a realizar esta investigación teniendo por ejemplo que la motivación propia fue un 44.8% y que no hubo motivación si no fue obligatorio en un 34.5% y esto va de que creo que en muchas universidades hay en cada curso por ejemplo al finalizar elaborar un protocolo un protocolo de investigación de hecho el elaborar ese protocolo es una oportunidad de si yo le doy la metodología adecuada de poder publicarlo a futuro con mi grupo que lo estoy elaborando y en sí lo que concluyó este estudio más que todo fue que hay una escasa producción científica estudiantil pese a una buena actitud a la investigación y esto es por la falta de herramientas entonces como alternativa y también como una estadística a resaltar fue que el hecho de pertenecer a una SUSEM a una sociedad científica aumentó en un 180% la probabilidad de tener dos o más trabajos en una investigación de investigación y en un 141% de tener dos o más publicaciones científicas entonces los invito con estas estadísticas a que si ustedes son de la FAMUR o de cualquier universidad se unan a sus sociedades se vuelvan más activos porque cada sociedad brinda oportunidades a sus miembros de poder investigar de poder publicar les brinda herramientas estrategias entonces si están interesados me pueden escribir al interno o pueden escribir por el grupo para poder enviarles los grupos de difusión y puedan estar más enterados de todas las actividades que nosotros realizamos como sociedad científica y bueno eso sería todo si tienen alguna pregunta alguna acutación adelante importante